Presentamos Entrevista En el régimen Sierra Oriente se han reanudado estas actividades Se entiende que en el régimen Costa Galápagos se reanudarán el 4 de mayo en la misma modalidad Bienvenida Ministra, buenos días Muchas gracias Ahí quiero aclarar que las actividades en la Sierra y Amazonía están suspendidas hasta justamente el 4 de mayo Cuando hablamos de suspensión significa en realidad ya esa palabra confunde suspensión del cronograma escolar Hemos seguido avanzando, hemos hecho un gran esfuerzo, ha sido un desafío creo que muy fuerte Pero al mismo tiempo excelente en todo lo que hemos avanzado, aprendido y nos dejamos alineados y unidos Los estudiantes, los docentes, a los docentes les agradezco profundamente por este gran cambio En poco tiempo, en pocas horas inclusive, hemos dado un salto a un modelo educativo totalmente diferente Que le está dando una estructura a nuestros niños y a nuestros jóvenes Para vivir una relativa normalidad en tiempos de tanta angustia y nerviosismo Es decir, a partir del 4 de mayo Ministra, se reanuda el cronograma escolar, entiendo yo, hasta finales de junio Exactamente, eso es lo que quiero aclarar, que el 4 de mayo se reinicia y se reanuda, como bien dice, el cronograma escolar Terminamos el año lectivo el 30 de junio, tal como lo hemos anunciado Y inicia el ciclo escolar Costa por completo desde el inicio, por supuesto, los dos en la misma modalidad Es decir, como hemos venido trabajando hasta ahorita, que es a través de la plataforma Que tiene más ya de millón y medio de visitas y más de cerca de 300 mil usuarios de manera permanente A través de la radio, a través de la televisión, estamos avanzando en teleeducación Y en la impresión de guías de unidades docentes para seguir adelante Es fundamental seguir adelante, por el bien mental, psicológico, emocional de nuestros niños y de nuestros jóvenes del país ¿Qué va a pasar con el tema de los textos educativos para el régimen Costa, Ministra? Justamente ayer se trató este tema en el COE Nacional La necesidad imperiosa de continuar con la impresión de los textos Estábamos listos antes del estado de excepción para hacer la entrega de los textos Dos semanas antes de que empiecen clases Por el estado de excepción hubo que paralizar el proceso que quedaba de impresión total Porque falta solamente, aproximadamente menos del 20% para la impresión total Ya están impresos la gran mayoría Ayer justamente tuvimos la autorización del COE para proseguir al menos con la impresión de textos Y poderlos entregar en la costa al iniciar clases Puesto que sabemos que muchos de nuestros estudiantes no tienen acceso a la plataforma o a conectividad Los textos son impensables ¿Cómo se va a hacer la entrega, Ministra? La entrega se la hará de manera ordenada acudiendo los representantes de las familias a las instituciones educativas Por supuesto con cronogramas, la respectiva seguridad sanitaria Con todas las normas, por supuesto, siguiendo de acuerdo a la emergencia nacional ¿Hasta cuándo se tiene previsto, si bien es cierto, comienzan las clases en la costa vía internet para los estudiantes que pueden hacerlo ¿Y hasta cuándo se tiene previsto extender esta metodología, este sistema, Ministra? Entiendo que no va a ser durante todo el año escolar Sí, en el caso del ciclo cierre, como hemos dicho Es preferible estar listos y preparados para el escenario de acabar como estamos hasta el 30 de junio El tiempo pasa volando, ya son solamente dos meses y medio Acabaremos, daremos todo el apoyo para que justamente esta inasistencia a clase presencial a la que estamos acostumbrados No afecte la finalización del ciclo ni tampoco la calidad de aprendizajes En el sentido de que estamos trabajando con un modelo de educación para emergencia, para crisis Que implica fundamentarse en lo emocional y en lo esencial Y hacia allá vamos Y después, al inicio del próximo año Que ya estaremos, por supuesto, en un cronograma normal y con la modalidad normal Ahí haremos la nivelación necesaria En el caso de la costa, igual Empezamos con esta modalidad hasta cuando haga falta Y con el mismo enfoque curricular En el caso de la sierra, si bien es cierto se va a retomar el cronograma escolar Ha dicho ustedes de mayo Pero, ¿cómo hacer para que no se recargue? Es decir, en ese afán de cumplir con los plazos para culminar el año Y cumplir también con las disposiciones del ministerio No se le recargue el tema académico a los chicos Y esto no se convierta en una situación de estrés Primero, por el confinamiento, el autoconfinamiento Y por otro lado, por el tema de las tareas y los estudios Que ha sido una discusión constante, ministra Sí, como usted lo ha dicho, ha sido una discusión constante Nos hemos cansado y agotado como Ministerio de Educación De dar la disposición tanto a la educación particular como a la educación pública Que no es momento de recargar deberes Se han emitido lineamientos clarísimos Los lineamientos pedagógicos están en la plataforma Están con todo tipo de actividad sugerida para la circunstancia Y, por supuesto, seguimos haciendo seguimiento a aquellas instituciones Que no se están acogiendo a las disposiciones ministeriales Ministra, UNICEF en su último, en un último informe Dice que Ecuador, en Ecuador solamente el 37% de los hogares Tiene acceso a Internet Lo que quiere decir que 6 de cada 10 niños No podrán continuar los estudios en plataformas digitales Por un lado Y por otro lado, esto se agrava en las zonas rurales Donde solo el 16% de hogares tiene acceso a Internet Usted ha dicho, sí, se va a hacer teleeducación Una educación por radio ¿Pero será suficiente para compensar este déficit de conectividad en el país? ¿Y para tener una educación que esté acorde a las necesidades? Por supuesto, nunca es suficiente Nunca estamos lo suficientemente listos Es momento de precisamente identificar todo aquello que tenemos que mejorar y cambiar Y en eso estamos, haciéndolo a un paso muy, muy acelerado Con el apoyo, además, de muchas fundaciones nacionales, internacionales De la cooperación internacional y de la academia y del sector productivo Estamos dando grandes pasos Pero es obvio que en estos momentos se ven claramente las cosas que tenemos que mejorar y cambiar Y en eso estamos Ahora, si bien es cierto, no es o no va a ser la enseñanza como se quisiera A nivel académico que se espera a través de este nuevo sistema Esto ha hecho que algunos pidan que, por ejemplo, los estudiantes no pierdan el año Por lo menos en el régimen Sierra Oriente ¿Qué va a pasar con esta alternativa, ministra? Haremos, como le hemos dicho, absolutamente todo para que nadie pierda el año Y con eso quiero decir que no es la garantía de que nadie va a perder el año Porque puede darse casos extremos en que un estudiante simplemente no se ha hecho presente Recuerden que nosotros tenemos ya la evaluación del 50% que fue el primer quimestre En esta última parte lo que se está trabajando es a partir de un portafolio estudiantil Que se hace una evaluación integral de todos los deberes y actividades que se les sugiere que hagan La entrega de ese portafolio será la evaluación de esta segunda parte Para nosotros no es ahorita la prioridad la parte curricular y académica En el sentido de qué nota tiene o si cumplió exactamente con todos los requisitos Puesto que sabemos que estamos en circunstancias totalmente irregularidades Y en desventaja mucho a nuestros estudiantes Nuestra prioridad es que se sientan tranquilos Que vamos todos a culminar este año electivo Absolutamente con todo el apoyo que tengamos en la mano Y complementaremos cualquier vacío de la formación Al inicio del próximo año escolar Ministra, ¿qué hacer con otro tema que ha sido recurrente? Si bien es cierto que estamos viviendo Creo que todos los ecuatorianos en una situación muy compleja en el tema económico Por la crisis derivada del tema de salud Pero, ¿qué va a pasar por ejemplo con el tema de las pensiones en los colegios particulares? De esto se ha hablado mucho, usted en días pasados Ha manifestado que debería haber cierta flexibilidad Que una especie de negociación para quienes no pueden pagar Pero parece ser que esto no está funcionando ¿Hay la posibilidad de hacer algún tipo de regulación Que determine un descuento en el pago de pensiones O que se regule por ejemplo el pago de transporte escolar De la alimentación, qué sé yo ¿Hay alguna, se está pensando en alguna disposición? Por supuesto se está analizando con mucho detenimiento la problemática Porque también como hemos expresado es muy delicada Hay alrededor de 85 mil personas que dependen del trabajo directo De la educación particular Y un millón doscientos mil niños y más Que también reciben esta oferta educativa Contemplando que educación particular es para todos los estratos Y todas las regiones del país Eso se lo está analizando Pero no es competencia del Ministerio de Educación Tomar una resolución al respecto de baja o no de pensiones Eso tiene que ser una resolución a nivel de gobierno, por supuesto Y la posibilidad de que por ejemplo Se descarte el tema de pago de transporte escolar Del tema de alimentación, insisto ¿Eso también es una atribución de cada colegio? Es decir, ¿el Ministerio no puede hacer nada ahí? Eso es una atribución de cada colegio Pero sí hemos dado la disposición directa Desde el Ministerio de Educación Que no se cargue de absolutamente nada complementario a las familias Eso sí ha sido una disposición directa Asimismo como ahora que empieza el ciclo escolar Costa No se pueden pedir uniformes No se pueden pedir útiles escolares Ni tampoco, por supuesto, costos extras Para el trabajo en plataforma Eso cada unidad educativa lo tiene que resolver a su manera No es obligatorio que las unidades educativas Tengan su propia plataforma Para eso estamos dando todas las facilidades A nivel del Ministerio de Educación Ministra, usted ha dicho que no va a haber ya a futuro el examen ser bachiller Pero ¿Cómo va a funcionar el tema de este examen final? Este examen ingreso a las universidades Sí, estamos trabajando en dos procesos separados El un proceso es la promoción del bachiller Que como dijimos, incluso se cambió la ponderación Y son solamente dos puntos del examen de grado Un punto, el proyecto estudiantil De participación estudiantil Que se lo hizo en el año 1 y 2 de bachillerato Y que permite una evaluación más integral y cualitativa Y siete puntos, el récord académico Que es una evaluación progresiva Que evidencia los hábitos del estudiante De excelencia, disciplina y estudio En el caso, además, ese examen sería, por supuesto, en julio Es decir, mediados o la tercera semana de julio Estamos trabajando y coordinándolo con INEVAL Para que sea calibrado de acuerdo a las circunstancias Que también estamos viviendo Y en articulación con CENESID Para la posterior aplicación e ingreso a las universidades Es decir, ese mismo examen tendría Quiero entender un poquito Usted hablaba en un principio de dos exámenes ¿No es cierto? El examen de grado Y también el examen de ingreso a las universidades Pero eso se van a consolidar en un solo examen ¿Cómo va a funcionar eso? Son dos procesos totalmente separados Una cosa es la promoción del bachiller Y otra cosa es el ingreso a la universidad Por lo tanto, son dos exámenes O dos evaluaciones y mecanismos separados En el caso nuestro es tal como lo expliqué Y en el caso de CENESID Por supuesto, también harán su respectiva evaluación Para ingreso a la universidad Más otros mecanismos Ellos están analizando, por supuesto Cómo hacerlo de la mejor manera Ministra, ¿Cómo está el pago de los sueldos De los salarios a los maestros de la educación pública? ¿Se ha cumplido ya con esta disposición? Se está cumpliendo El Ministerio de Finanzas emitió un comunicado En el que explicó que en efecto Ha habido un retraso en este mes Sobre todo en las primeras semanas Pero incluso a la educación se le está dando prioridad Y por lo tanto, se está cumpliendo Toda la parte más afectada Que es el sector costa Ya fueron asignados los sueldos Y así, de la misma manera Con prioridad, se está cumpliendo Con el resto del país durante toda esta semana Ya, o sea, durante esta semana Se va a cumplir ya con todos los maestros Porque tenemos nosotros Hemos recibido mensajes de diferentes sectores Del Oriente Ecuatoriano Dicen que los maestros no han recibido su pago Entonces, durante esta semana ¿O hasta cuándo está previsto Que se cumpla ya con este pago? Así es Bueno, me parece que no me escuchó, Ministra No sé si me escucha ahí Sí, yo lo escucho perfecto Y justo le estaba respondiendo Que de acuerdo al pronunciamiento Del Ministerio de Finanzas Así se está procediendo Se le está dando prioridad a la educación Y se están asignando ya los sueldos Durante toda esta semana Gracias, Ministra, por habernos acompañado La Ministra Monserrat Kramer El Ministro de Educación Gracias por este diálogo Vamos a hacer una pausa Y tendremos más para ustedes En Tenerama Noticias No se vayan Gracias, Ministro de Educación Gracias, Ministro de Educación